Yo, la estatua de Zeus, mayoral, me dije Creímos en nosotros, fuimos fieles y fiables Humildes y rebeldes de esos seres indomables Llamamos la atención sin tener que dar el gante Ni traje ni oficina, somos duros y currantes Amantes, soñadores, huyendo de la rutina Conscientes defensores del podría ser peor Me críe entre cantautores, liderados por Sabina Las palmas y los bailes aliviaron el dolor Y crecimos entre bloques a la sombra de maestros Los otros aprendices, creyentes de la fábula Somos herederos de algo que no será nuestro Con el puto cometido de crear la nueva fórmula Salí de lo común, rompí con los esquemas Quise ser distinto y no imitar a los demás Hay días que me hundo, pero soy de los que rema De los que piden poco, pero siempre dan de más No va más, la suerte ya está echada He jugado a mis cartas y he lanzado mis dados Disfruto la partida entre tragos y caladas Conozco al oponente y no le temo el resultado Y si me ves callado es porque a veces me concentro Estoy apuntando arriba pa' poder llegar de dentro Y ahora pido calma y un poco más de tiempo Salud para los míos y una vida sin lamentos Morir en el intento pa' lograr lo que imagino Que caer y levantarse es aprender mientras camino Romper esos relojes, partir esas cadenas Viajar sin equipaje, siendo rico sin monedas Por todos los que faltan y todos los que quedan Prometo no rendirme y hacer todo lo que pueda Me verás con el que vibra y equilibra mis sentidos El que abraza sin rechazo y se funden mis latidos Cuando ya no quedan ganas, solo pienso en mis motivos Y que no hay mayor regalo que el poder sentirnos vivos Ni de reyes, ni de dioses, ni de Olimpos, ni de Edén No tenemos dueños, no nos gusta que nos manden Creímos en los trenes que recorren nuestro andén Y si esta mierda sale, lo haremos a lo grande Lo haremos a lo grande Marathon Salí de lo común, rompí con los esquemas Quise ser distinto y no imitar a los demás Hay días que me hundo, pero soy de los que rema De los que piden poco, pero siempre dan de más Salí de lo común, rompí con los esquemas Quise ser distinto y no imitar a los demás Hay días que me hundo, pero soy de los que rema De los que piden poco, pero siempre dan de más Salí de lo común, rompí con los esquemas Salí de lo común, rompí con los esquemas